El Senado de Mayores, celebrado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segovia, ha abordado la adhesión a la Red de Ciudades Amigas de los Mayores. Luis Borreguero, de la Federación Provincial de Jubilados, y el concejal Andrés Torquemada, explican en qué consiste. O hay recursos para llevarlo a cabo o de lo contrario no servirá de nada. En definitiva es, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un plan de acción y luego desarrollarle. Y para eso hace falta recursos. Y no sé si estamos dispuestos a poner esos recursos que hacen falta. Ahora lo veremos. Hay muchísimos recursos en nuestra ciudad para las personas mayores y de hecho es un trabajo que llevamos adelantado. Cuando yo me informé de este programa el pasado año, además hubo una jornada específica formativa en este sentido, en el mes de octubre en Burgos, a la que no pude asistir, pero me interesé por todo lo que allí se trató y se abordó. Yo creo que tenemos mucho trabajo adelantado con todos los programas que he mencionado. Sí que es verdad que hay que crear y hay que hacer un plan específico, un plan de acción, que tiene un periodo de desarrollo. Hay varias fases que contempla el propio IMSERSO y la idea es ponerlas en marcha. Tienen que crearse grupos focales integrados por las personas mayores y es precisamente lo que vamos a abordar hoy. Una de las cuestiones esenciales en la sesión plenaria de hoy.